Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo van? No, no, mamá Rasputi había esa película y no. Hola a todos, ¿cómo van? Dos más, dos más hasta que se gana el kit. Eric, Stephen Hawking, uy, Stephen Hawking. Andrea of the Devil. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Anderson, Sebastián, Jorge, David, Eric, The Fox. Felipe, Alejandra, ¿qué tal? Faber de nuevo. André, André Romero, Eric Zuluaga, ¿cómo están? Nayarit, Esteban, Aje, David Moreno, Jorge Mejía. Harold Alonso, ¿alguien que se esté conectando fuera de Bogotá? Hola, Andrés Felipe, ¿cómo vas? Yellow Call. Luisa Mateus, ¿cómo estás? David C., Jeffrey, Anthony, ¿qué tal todos? ¿Cómo van? ¿Preparados? Desde Rusia, Jeffrey, hasta la gente que le pone el alma. Hola, Yurani, ¿cómo vas? Harold Alonso. Daniel Esquivel, Eli Mauricio. Eric, Mauricio. María Cecilia Portillo, ¿cómo vas? Sí, este domingo vamos a apoyar a Colombia Humana. Claro, Esteban, o sea, me extraña. Sí fue capaz del Tolima de ganar la Nacional, ¿por qué carajos no va a ganar Petro? Sí se puede, papá. Pero me hago como más frontal, que es como... Ah, sí. Qué bueno, Felipe, que vengas animado. Yo también vengo con toda. Traigo excelentes y variadas preguntas y sé que la vamos a gozar mucho. Valeria Camelo desde La Guajira. Me agrada, me agrada mucho que estén conectados desde muchos, muchos, muchos lugares. Yurani desde Boyacá. Hace poco estuve por Boyacá, en Tunja. Oiga, qué chévere. Mmm, dele con las cascaritas. No, eso no funciona así. ¿Cómo adelanto el video? No sé a qué te refieres, Jorge. Ahí sin idea. Pero recuerda que esto es online, entonces no lo puedes adelantar. María Gallana. Andrés Romero. ¿Cómo van? Al que me está preguntando que sea mayor ángulo, mayor o menor fuerza, eso depende de la fuerza que se esté analizando. Y la relación que tenga con el ángulo, si está como cateto opuesto, si está como cateto adyacente, ¿no? Entonces, eso tocaré mirarlo ahí más en detalle. Pero digamos que no hay una fórmula de que siempre se aumenta o aumenta la fuerza o algo así. No, eso toquelo mirando. Y también a qué fuerza nos referimos, ¿no? Juan Pablo, claro, inclusive todos los que me han escrito, pues yo les he respondido. Tengo la cuenta en ceros, ya que si no escriben no es mi culpa. Entonces, pues ahí sí no sé. ¿Cómo que no? Más cascaritas, María. O sea, la esencia de mi clase son las cascaritas. Bueno. Hola, Kevin. Duván. La dejan no reconocida de Petro. Saben. Bueno, chicos. Me están informando por interno que... ¿Cuándo es que no hay clase? Igualmente. Del 25 al 29 de junio, compañeros. No hay clase, me informan acá por interno. Entonces, para que se tomen esa semana de descanso. Para que hagan otras cosas. No toda la vida puede ser estudiar y andar peleando conmigo y ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cuándo es que no hay clase? Shelly, ¿cómo estás? Juliet, ¿qué tal? Yo les recuerdo, chicos. 25 de junio a 29 de junio. No hay clase. Vamos a estar en jornada pedagógica acá en Puntaje Nacional. Me informan por interno. Entonces, por favor, para que no estén perdiendo el tiempo esa semana y estén estudiando, haciendo otras cosas. ¿Listo? Hola, Paula, ¿cómo vas? Luisa, sí, lo siento. Esto es así de terrible, pero pues, toca. Sí, ya, ya. No más. Dinámica, no más. No más. Pues nos quedan dos preguntas para que... Para que revisemos, pero ya no más. No más, chinos. Quiero hacer otra cosa con mi vida, con la vida de ustedes. Entonces, vamos a salir de eso. ¿Listo? De Fox. Tienes vacacional. Me agrada. Yo no. ¿Cómo la ven? Bueno, señores. 5.34. Estamos a unos segundos de comenzar. A las 5.35 con los que estemos. Quiero decirles, entonces, sí, como estamos hablando en la clase pasada, ya es como hora de superar esto de dinámica. Dejar de andar discutiendo entre nosotros. Que ustedes ya me quieran. Yo también empezar a quererlos. Ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver otra temática. Sin embargo, quedaron faltando dos, 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 dos pregunticas de dinámica. Y ya, con eso salimos. Bueno, una que se vio en la clase pasada, que la vamos a terminar de analizar. O más bien la vamos a analizar así con seriedad. La última. Y entramos de una vez. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Un saludo mientras tanto. Adrián Gutiérrez, Jorge Luis Araujo, Yurani Torres. Yurani, vuelvo y lo repito. La universidad no es muy importante, pero se ha grabado de la grandiosa, honrosa y poderosa universidad distrital. Francisco José de Caldas. ¿Listo? Uy, Jorge Luis, no sé si llegó la pregunta, porque esta tarde no alcancé a ver el correo. Yo salgo de otro trabajo para acá, entonces. Pero, pero, pero lo voy a mirar esta noche. ¿Listo? Yo igual respondo. Así sea como recibido, pero yo respondo los correos. Ángela Suasa no se volvió a conectar, pero Ángela Suasa es testigo de que yo respondo los correos. No van a vender Vives 100 y Bonais. ¿Listo? Tranquilos. Aparte, toda la mayoría de ustedes son menores de edad, entonces ni siquiera los van a recibir. Hola, Paula Ardila, ¿cómo van? Bueno. 5.35, señores. No más, empecemos. Una caja de masa M se encuentra atada a un sistema de poleas, como se muestra a continuación. Si el peso de la caja es W, la fuerza F mínima que se debe realizar para poder subir la caja es... Bueno. Entonces, ojo acá. Ya habíamos hablado en la clase anterior, que la respuesta era la D. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿De dónde venía todo el asunto? ¿Cuál era la pelea? Ojo a lo que les voy a decir. Cuando nos hablen de la fuerza mínima, lo primero que nosotros debemos tratar de calcular es ese valor pequeño, o sea, más que pequeño, ese valor mínimo en el que se da la condición que me están pidiendo. ¿Listo? No en qué valor se da la condición, que era lo que les decía en la clase pasada. O sea, si hablamos de todas esas fuerzas, excepto la C, todas las fuerzas suben la caja. Todas, todas, excepto la C. ¿Listo? Ya vamos a mirar por qué. Pero no me están pidiendo qué fuerza sube la caja. Me están pidiendo la fuerza mínima. ¿Listo? Ahora, acá es donde va el truco. Cuando nos estén pidiendo eso, ¿qué fuerza hay que realizar para, no sé, mover la caja, subir la caja, levantar X cosa? Lo primero que hay que calcular es cómo lo equilibraríamos. Es decir, cómo estaría, cómo se haría el sistema para que no se mueva y se haga equilibrio. Es decir, si acá no existiera la fuerza F, pues la caja, como experimenta un peso... Uy, volvimos a lo del pulso. Qué pena ahí, muchachos. Bueno, suponemos que este es el peso. Como experimenta un peso hacia abajo, pues la caja se va a caer. Quiere decir que tiene que haber una fuerza hacia arriba, que ya en clases anteriores descubrimos que era la tensión que está ejerciendo esta cosita de acá. ¿Listo? Que la equilibre. Primero lo vamos a pensar como primera ley de Newton. Es decir, que la equilibre. ¿Listo? Ahora, ¿cuál era el truco? Había dos maneras de calcularlo. Antes de calcularlo, hay que reconocer qué poleas son móviles y qué poleas son fijas. ¿Listo? Fija, ustedes se van a dar cuenta porque cuando estén observando el sistema, es una polea que está sujeta a algún lugar que no le va a permitir trasladarse. Es decir, como esta, esta y esta, que están atadas al techo. Entonces no se van a poder trasladar. ¿Listo? Por eso se consideran poleas fijas. Ahora, las otras son poleas móviles. Es como esta, esta y esta. Listo. Dos maneras de calcularlo. Entonces, la fuerza que yo debo hacer para equilibrar esto es igual a 1 sobre 2 a la n y n es el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles tengo? Entonces, ¿en el sistema cuántas poleas son móviles? Bueno, mientras responden. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Tiempo sin leerte. Juan David, ¿qué tal? ¿No te había visto? Andrea of the Devil solo viene a hacer visita acá. Ya me di cuenta. Exacto. Entonces, tenemos tres poleas móviles. ¿Listo? Entonces, si aplicamos directamente esta expresión, nos va a dar 1 sobre 2 a la 3. Eso nos da un octavo. Quiere decir que con un octavo del peso, o sea, haciendo un octavo de la fuerza llamada peso, logramos equilibrar la caja. Pero, como yo necesito un valor mayor, ojo a eso, hola Godfrey, ¿cómo estás? Como yo necesito un valor mayor, porque si hago exactamente un octavo, la voy a equilibrar. La caja no va ni a subir, ni a caer. Entonces, por eso expreso que es la D. ¿Listo? La C no me sirve porque me dice que mayor. Perfecto porque se mueve, pero igual, igual no la va a mover. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Que la caja suba porque es lo que me pide el problema. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Juan Pablo, ojo a lo que estoy diciendo. No es que las poleas móviles disminuyan el peso del bloque. Las poleas móviles permiten que la fuerza que se va a aplicar sea la mitad de ese peso. Es que si yo digo que las poleas disminuyen el peso a la mitad, pues es como si actuaran directo sobre la fuerza y no funciona así. ¿Listo? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas apreciaciones. Ahora, lo repito, las poleas móviles tienen la habilidad que se pueden trasladar. Es decir, por ejemplo, una vez yo empiece a jalar la cuerda, esta polea va a subir. ¿Listo? Lo mismo esta. O si la caja cae, estas poleas pueden bajar. Pero estas poleas de acá que pasen con una sola línea siempre van a estar atadas al techo. Por eso se llaman poleas fijas. ¿Listo? ¿Claras hasta acá? ¿Siempre se usa esa fórmula en poleas móviles? Sí, en general sí. Pero entonces acá es donde va el truco para no aprendernos tantas fórmulas. Lo que ustedes deben saber es que una polea fija, una polea móvil, perdón, divide en dos la fuerza que toca hacer para equilibrar. En este caso, si tengo cierto peso para colgar, pues esta polea ya va a permitir que la fuerza que yo tenga que hacer sea un medio del peso. ¿Listo? Esta otra polea va a dividir en la mitad la fuerza que recibe. Como recibe un medio del peso al dividirlo en la mitad, me va a quedar como un cuarto del peso. ¿Listo? Y esta, como recibe un cuarto, lo divide a la mitad, lo va a dividir a un octavo del peso. ¿Se observan cómo lo estoy analizando para no tener que usar la fórmula? Con eso ya sabemos que la respuesta es un octavo. Pero ojo porque acá es donde uno puede caer y decir, bueno, pero es que la A y la B suben la caja. Porque un sexto es mayor a un octavo. ¿Listo? Entonces es donde aplica lo del concepto de fuerza mínima. Yo necesito el valor mínimo mínimo para poder levantar la caja. En ese caso, va a ser cualquier valor superior a un octavo, así sea por un poquitico. ¿Listo? Digamos un séptimo. No me están preguntando qué fuerza sube la caja, sino la fuerza mínima para eso. Por eso la única que no va a subir la caja es la C. Todas las suben, pero la única que sería la mínima del valor que no nos podemos, que no podemos disminuir de alguna manera, es el D. ¿Listo? ¿Claros hasta acá entonces qué había pasado con la pregunta a la clase anterior? Igual por eso, ojo acá, les había dicho la sesión anterior cuando estábamos terminando que revisaran como la segunda o tercera clase. Porque hice este mismo ejercicio, solo que cambié la pregunta. Estábamos hablando de una cosa de diagrama de cuerpo libre y eso, ¿listo? Pues porque en ese momento no habíamos visto segunda ley de Newton. Pero entonces, si lo observan ahí lo van a poder relacionar con esto que estamos hablando. ¿Listo? Bueno chicos, si no es más, y les decía a los que vinieron de la clase pasada. Hola Nathan, ¿cómo estás? John David y los que están llegando. Nazan. ¿Paso? ¿No paso? ¿Si paso Jenny, Mercedes? ¿O no paso? Profe, ¿qué pasaría si las poleas tienen fricción? Bueno, a la hora de analizar. Mira, realmente es gracias a la fricción entre las poleas y la cuerda que esas cosas pueden subir. ¿Listo? Porque si no hubiese fricción entre las poleas y la cuerda. Pues la cuerda patinaría sobre la polea. Y no pasaría nada. ¿Ves? Entonces ahí, realmente es gracias a la fricción. Al que me está preguntando, ¿qué pasaría si hubiese fricción? Godfrey, ¿cómo así que cascaritas? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Es porque voy a votar por Petro que ustedes son así conmigo? ¡Qué feo! Bueno, ¿puedo pasar compañeritos? Paula, no es que las poleas fijas no hagan nada. Cambian la dirección de la fuerza. ¿Listo? Pero digamos que en términos de ahorro, no. No ahorrar esfuerzos. Está haciendo la misma fuerza que le toca. O sea, si yo voy a coger y voy a, a través de una polea fija, jalar una caja. Es la misma fuerza que si la levantara al suelo directo con mis brazos. Solo está cambiando la dirección de la fuerza para, no sé, hacer más cómoda la cosa. La que sí representa un ahorro de fuerza es la polea móvil. ¿Listo? Ojo a ese detalle. Ojo a esos manitos. Ojo a esos manitos. ¿Listo? Entonces, si no es más, ya lo dijo Petro, pasemos a la otra. Bueno. Esta pregunta es importante antes de comenzar. ¿Listo? Con esta, Nayarit y los demás terminamos ya la parte de dinámica. No pienso gastarme más con esto. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Es la última fuerza que vamos a ver. Acá explicaré unas cosas. Lo necesario. Pero esta pregunta es importante también porque gran parte, el 40% del examen en ciencias está dedicado a este tipo de preguntas. ¿Cuáles son este tipo de preguntas? Las preguntas de indagación. Una pregunta de indagación se caracteriza porque los van a poner a hacer tablas. Los van a poner a hacer gráficas. Los van a poner a diseñar montajes experimentales. Que luego vamos a mirar un poco eso. O los van a poner a escoger materiales de medición. Que usted sepa con qué material puede medir cierta característica que necesita. ¿Listo? Pues porque esa es la habilidad que busca el IFEX. Que ustedes sean científicos. Entonces, ojo. Cada vez que dan preguntas como esta, póngale mucho cuidado porque gran parte del examen se concentra en eso. En la capacidad que usted tiene de hacer gráficas cuantitativas o cualitativas. Hacer tablas. Escoger materiales de medición. Hacer montajes. O relacionar variables para una medición. ¿Listo? No siendo más, la leemos. Dice. Una esfera maciza desciende por un líquido hasta llegar al fondo del recipiente como se muestra a continuación. Esa esfera inclusive ya se las he mostrado antes. A medida que la esfera desciende por el fluido experimenta una fuerza de viscosidad proporcional y paralela a la velocidad de la esfera. Pero en diferente sentido. La gráfica que representa la velocidad en función del tiempo mientras la esfera desciende por el fluido es... Listo. Entonces empiecen a apostar señores, señoritas, compañeros. Bueno, repito para los que están llegando por cuestión de reestructuración, de reorganización interna y por decisión de trabajo en equipo. Del 25 al 29 de junio no va a haber clase. Entonces, porfa, si se conectan y... Uy, ¿qué pasó? Pues es que no va a haber clase el 25 al 29 de junio. ¿Listo? Tenemos unos trabajos muy importantes que hacer acá, entonces en puntaje nacional, entonces no va a haber clase. Les recuerdo. Pero después del 29 volveré recargado y con más preguntas. La A, la B, la C, la D, la E. ¿Listo? María Taxco, ¿cómo vas? Daniela Gómez. Todos los que se están conectando. Daniel Esquivel, bienvenidos. Andrea of the Devil, Jorge Luis, Faber, Gabriel, ¿cómo vas? Bueno, bueno, chico, ahorita. ¿Listo? Es la de A por la Colombia, Mara. No, Esteban, no funciona tan así. Soy un poco lleno, señores, así que no me voy a mover mucho, pero quiero decirles que mientras siguen apostando. Hola, Marlon, ¿cómo vas? La respuesta efectivamente es la D. No, a todos teníamos que descartar la C, muchachos. El que esté pensando que es la C... Va a ser un dulce despertar en ese examen. A la que quieren es que no es la C. Esa tenían que descartar la D, una. ¿Listo? No, Estefani, siento decírtelo. No es la B. ¿Qué clase de brujería es esta? Bueno, señores, entonces les voy a explicar. Primero, vamos a revisar el segundo párrafo que es el importante. El primero es solo la introducción a lo que está pasando. ¿Listo? Esteban, cuando dicen que la velocidad no puede ser parabólica... Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa, porque sí puede ser parabólica. De por sí la D es una velocidad parabólica. ¿Listo? Pero déjenme mirar el asunto en detalle. Dice que experimenta, a medida que va descendiendo, experimenta una fuerza de viscosidad proporcional y paralela a la velocidad. ¿Listo? Cuando me indica proporcional... ...es que va en relación a la velocidad. ¿Listo? Pero lo que yo tengo que empezar a analizar es qué va sucediendo a medida que el objeto se mueve. Entonces, cuando un cuerpo cae dentro de un fluido... Y ojo, porque esto es bien importante. Si yo hablo de que el cuerpo está quieto dentro del fluido, no puedo hablar de fuerza de viscosidad. O sea, hablas de empuje. ¿Listo? Pero si hablo de un cuerpo que se desplaza dentro de un fluido, hay una fuerza que se llama viscosidad, que es la fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. ¿Listo? Pensemoslo rápidamente. ¿Esa fuerza qué va a hacer? ¿Apoyar el movimiento del cuerpo o irlo frenando? ¿Listo? Entonces, el cuerpo se introduce. ¿Qué pasaría? ¿Lo va a ir frenando o lo va a ir apoyando a que se mueva? ¿Lo va a ir frenando? ¿Lo va a ir frenando? Tanto así, que voy a dedicar una clase entera a eso de presión Listo, los voy a presionar Pero voy a dedicar una clase entera a eso de la presión Ahora, a lo que quiero ir acá Es que usted debe tener claro eso A medida que el objeto va descendiendo Va a ir frenando ¿Y por qué va a ir frenando? Pues porque la fuerza de viscosidad se opone al movimiento Entonces acá es donde yo tengo que mirar o pensar varias cosas En efecto, como cada vez va reduciendo la velocidad Significa que el cuerpo va desacelerando ¿Listo? Y la velocidad va disminuyendo Entonces yo tengo que buscar una gráfica que me diga Que la velocidad disminuye con respecto al tiempo Si ustedes lo ven La única que se encarga de decir eso es La D Porque acá que estaríamos diciendo Que el objeto va descendiendo pero desciende a velocidad constante Lo cual no pasa Porque lo está frenando la fuerza de viscosidad ¿Listo? Acá que me está diciendo Que mientras cae va aumentando la velocidad O sea, él entra en el fluido y en vez de frenar se va acelerando No funciona así De esta ni hablemos Es un movimiento de un péndulo O sea, que como que la acera entra y disminuye, aumenta, disminuye, aumenta Disminuye, aumenta Entonces esa no funcionaría ¿No? La única Si ustedes se fijan que me está diciendo Que a medida que avanza el tiempo va disminuyendo Es la D Incluso esta gráfica va a tender a ser esto Y luego cae a cero ¿Listo? ¿Claros? Entonces, ¿qué pasó acá? Juan David Si tiene una fórmula Ahorita me corchaste No les puedo mentir No la recuerdo particularmente Pero esta pregunta Es un vil plagio Solo la adapté para que se vea más bonita De una pregunta que está en el IFEX ¿Listo? Inclusive las gráficas Bueno, son Diferentes en estilo Pero son las mismas No obstante cuando he presentado el examen Hace mucho que no veo preguntas con fluidos Realmente Ni siquiera hablemos solo de empujes Sino con fluidos Pero pues no sobra O sea, nadie va a decir que no salen ¿Listo? Ahora Como lo que se está buscando es indagación La capacidad que usted tiene Para expresar gráficas Muchas veces esas preguntas No colocan dos gráficas En términos que usted tenga que diferenciar por Que tenga que diferenciar por Por ecuaciones Es decir Que le coloquen una gráfica Descendente lineal Una gráfica donde la velocidad Disminuye de forma lineal Y una gráfica donde la velocidad Va disminuyendo parabólica Muy rara vez colocan eso ¿Listo? Entonces Hay que tener Hay que tener bastante cuidado ¿Listo? No, no, no En diferente sentido ¿Se dice dirección? No, es en diferente sentido Ojo Entonces ¿Qué significa paralela Pero en diferente dirección En diferente sentido? Entonces Que si la esfera va cayendo así La fuerza de viscosidad Va así ¿Listo? Entonces están en la misma dirección Vertical Pero en diferente sentido Porque la fuerza de viscosidad Iría para arriba ¿Listo? No es que la velocidad No es que la velocidad Tenga que empezar en cero Pero Digamos que se está dejando Caer la esfera Dentro del fluido Bueno Si Pero en este caso Si la gráfica siguiera Si trazaría Una gráfica parabólica Natan No entiendo La aclaración Bueno Si Pero es que Ah ya entiendo Pero es que Ojo Ustedes tienen que diferenciar Entre lo que traza la gráfica Y la trayectoria real Que eso ya hemos hablado ¿Listo? Entonces tomemos de ejemplo La C La C sería el movimiento De un péndulo Pero el péndulo De un péndulo Perdón Bueno también de un péndulo Pero sería Podría ser el movimiento Por ejemplo De un resorte Si hablo de distancia Contra tiempo Pero en ningún momento El resorte Se mueve así O sea Solo sube Y baja en línea recta Si lo observan Entonces Una cosa es la descripción Matemática Y otra cosa es la trayectoria En la realidad ¿Claro? ¿Se está ahí? La fuerza que Haga en la esfera Jorge Luis Recuerda que Primero Si estoy analizando La esfera No voy a analizar La fuerza que hace la esfera Entonces digamos Que la pregunta Sobraría un poco ¿Listo? Y segundo No La fuerza que hace la esfera Entonces en efecto Tiene que ser igual A la fuerza de viscosidad Por ley de acción Y reacción ¿Listo? Pero como no analizo La fuerza que hace la esfera Porque estoy analizando La esfera Entonces digamos Que no No tiene relevancia Eso Si no hubiese fuerzas Que afectaran La esfera Se estaría acelerando Felipe Pues si no hubiese fuerzas Que afectaran Que estuvieran actuando Sobre la esfera Pues la velocidad Sería constante Felipe Y no habría ningún problema Ahí No se estaría acelerando Ni desacelerando ¿Listo? Es una de las grandes Como Aunque ahorita Con lo que vamos a ver Trabajo voy a pulir eso Pero eso es como De las grandes cosas Que ustedes deben ir entendiendo De todas estas clases Que si no hay fuerzas actuando O la resultante cero El cuerpo Ni frena Ni se acelera Bien sea porque está quieto Se está moviendo Pero para que se acelere O para que frene Tiene que haber una fuerza resultante Y por ende al menos Una fuerza actuando O muchas ¿No? ¿No? No, 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 no No es que sea la A Porque en algún momento Se detiene No es la A Es porque la A Me dice que la velocidad Es constante Esteban Y si la velocidad Es constante Entonces el cuerpo No está frenando Pero mientras cae El cuerpo Va a ir frenando Si lo observa Tiene que perder velocidad Y esto Y esto de por si chicos Donde lo vean Es la típica Curva de frenada Eso ahí no hay pierde ¿Listo? Entonces ojo No es que no sea la A Porque se detiene eso No es porque la A Me dice que va A velocidad constante Si va a velocidad constante Entonces ¿Quién está frenando eso? Ojo al detallito ahí No es la B Porque la B Dice que va aumentando La velocidad Gottfried Entonces dice que Entra en el fluido Y en vez de frenar Mientras cae Gracias a la fuerza de viscosidad Como que la fuerza de viscosidad Empuja al cuerpo Y eso no pasa así ¿Listo? National Physics Un libro más fácil Que la hacer Y creería que De pronto la tippens Pero si no Ya recomendé unos por ahí Pero ahorita lo escribimos ¿Listo? Pues a ver En la D Puede seguir tomando velocidad Pero depende Recuerden que depende Del frasco Igual no nos están preguntando La velocidad Hasta que se detiene Si no el comportamiento general Bueno Al principio aumenta La velocidad Esteban Porque Mientras está entrando En el fluido Está actuando Al máximo El peso Pero a medida Que va avanzando Dentro del fluido La viscosidad Va a ir aumentando Por eso es que Va cambiando La aceleración ¿Listo? Que eso es lo que permite Que no frene Ténganlo claro Una cosa es la viscosidad Sobre la superficie Otra cosa es la viscosidad Llegando al fondo Eso tiene que ver Con las capas del fluido ¿Listo? Entonces al comienzo Mientras está entrando Al fluido Lo único que actúa Es el peso Pero a medida que entra Cada vez va aumentando Va aumentando Va aumentando Va aumentando La fuerza de viscosidad Entonces la aceleración Va a ir cambiando también Por eso es que La velocidad No es una línea recta Nomás Porque para que sea una línea recta Yo tengo que garantizar Que aceleración es constante Y aceleración no es constante Ahí gracias a que La relación entre las dos fuerzas Va cambiando ¿Listo? O sea La fuerza resultante No es la misma Para todos los valores Del tiempo ¿Listo chicos? No La aceleración Si podría ser lineal No sabría exactamente Diego Ya tocaría medirlo Pero la aceleración Si podría ser lineal Entendiendo que Va aumentando Va aumentando Y entendiendo que Es una aceleración Bueno Que es un coeficiente Esa aceleración O sea Que frena ¿Listo? No Realmente no tenía Tanta cascarita Porque si ustedes Entienden que la viscosidad Lo va frenando La única gráfica Que dice eso Es la D Si lo observan No Claro Dosma Que no dice La pregunta Que la viscosidad Va aumentando Eso es lo que Tú debes saber Y ojo Porque lo que Les decía Por allá Como Como en la Primera Segunda Clase Se recó El mito De que Nada en el IFEX Es de memoria En efecto Nada en el IFEX Es de memoria Pero ustedes Deben tener Unos conocimientos Previos Y además Hay una competencia Si sea natural Es que evalúa Eso Chinitos Que ustedes Conozcan ciertas Cosas Entonces Ustedes Pueden preguntar Sobre la gravedad Y no les van a decir Que es gravedad Ni si aumenta Ni si disminuye En la superficie Ni Pues ustedes Lo tienen que saber Ya los valores Concretos Eso se los van a decir Pero no les puede Imagínense una pregunta De estas Hasta que entren A explicar Que es un fluido Que es viscosidad Que es densidad Que es todos los términos Que van a necesitar Relacionar Entonces hay una serie De términos Que ustedes deben conocer Como la fuerza De viscosidad Por eso no lo dice ¿Listo dosma? Bueno ¿Puedo avanzar? Creo que ya Están como repitiendo Algunas preguntas Que ya respondí Entonces creo que No hay problema Chicos A los que están Viendo el correo Ahí lo está escribiendo Amablemente Mi teleprompter Entonces Para que le Le pongan cuidado ¿Listo? Compañeritos ¿Podemos seguir? ¿O nos vamos a quedar Encerrados En este momento De la vida? ¿O nos vamos a ir A ver ballenas? ¿O qué hacemos? Digan nomás Porque No pues si eran Todos los términos Del mundo En una pregunta Sería una pregunta Casi de dos páginas Por eso ustedes Tienen que tener Un conocimiento mínimo ¿Listo? Uy también Me están viendo Qué feo ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? Ojo pregunto Ya sabemos Que el aceite Queda arriba ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? El agua Perfecto ¿Listo? Recuerden que eso No depende de las cantidades Es decir Si yo tuviera más aceite Que agua Igual el agua Se va a ir para el fondo ¿Listo? ¿Claras hasta acá? Ojo La densidad es solo La relación más a volumen Es una propiedad intrínseca De los cuerpos Es decir No depende de la cantidad Etcétera Etcétera Cuando yo hablo De los fluidos Los fluidos también tienen Algo que se llama El coeficiente de viscosidad ¿Listo? Y eso está relacionado Con un montón de cosas Pero ese Ya miramos la pregunta Concéntrense en eso Ese coeficiente de viscosidad Está relacionado Con la fuerza de viscosidad En términos de que Solo habla Cuando nosotros Estemos viendo El fluido El movimiento La densidad No depende del movimiento Ni de la cantidad Ni de nada de eso Por el contrario El coeficiente de viscosidad Bueno El coeficiente de viscosidad Tampoco depende del movimiento Pero si determina El movimiento De un fluido Entonces Ponganle La pregunta Ya sabemos que La densidad Tiene mayor La densidad El aceite Tiene mayor densidad ¿Quién tiene mayor coeficiente De viscosidad? ¿El agua O el aceite? ¿Quién tiene mayor coeficiente De viscosidad? ¿El agua O el aceite? ¿Quién tiene mayor coeficiente Juan David? Ya vamos a mirar esto ¿Listo? Entonces El aceite En efecto Entonces ¿Cuál es la diferencia Que ustedes deben hacer? Primero La densidad Es una de las características Que se encarga De las tantas Que se encargan De definir Si el cuerpo Va a quedar encima del otro Si va a flotar Si no ¿Listo? Pero eso tiene que ver Con una propiedad intrínseca Del cuerpo Que solo depende De la relación Más a volumen No de la cantidad Etcétera La viscosidad Tiene que ver Con el movimiento Del fluido Uno no habla De viscosidad En sólidos Solo tiene que hablar Del movimiento Del fluido ¿Listo? Para que haganla fácil Siempre imagínense El movimiento Del fluido Entonces Si yo cojo agua En un jarro Y le intento Se me olvidó el lenguaje Bueno Voy a servir agua En un vaso O cuando abro Una mangué Una llave O aplico agua Con una manguera El agua sale disparada En muchas direcciones Por decirlo de alguna manera O cuando choca Contra la superficie Se desplaza Por muchos lugares Inclusive parte del agua Se separa De la otra parte ¿Listo? Es decir Su movimiento Es caótico Cada vez Que ustedes vean eso Significa que el coeficiente De viscosidad Es muy bajo Porque su movimiento Es muy desordenado Pero si ustedes ven El aceite O la miel Por ejemplo La miel O el aceite Forman como un hilito Y cae Y cuando cae Se va esparciendo Por decirlo de alguna manera Desde el centro Y no empieza a rebotar Cuando ustedes vean eso Infieren automáticamente Que el coeficiente De viscosidad Es muy alto Porque el movimiento Es ordenado ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Qué? ¿Por qué cuando viven Las otras preguntas De fluidos Entonces no hablé De viscosidad? Porque estábamos Viendo la pelota Quieta Dentro del fluido Pero esta vez Ya estamos viendo Su movimiento Entonces es importante Ver la viscosidad ¿Claros hasta acá? ¿La diferencia entre el uno Y el otro? Entre los dos coeficientes Y bueno Eso determina Entonces cuál es más Cuál se opone más Al movimiento Y cuál no ¿Listo? ¿Claros hasta acá Les quedo? ¿Hay bajo, Jorge Luis? No No se pueden hacer Esas inferencias Hay líquidos Con una densidad Baja Por ejemplo La miel es más densa Que el agua Y también es más viscosa Pero el aceite Es menos denso Que el agua Pero es más viscoso Entonces no se puede Ahí Esa es una gran confusión Y todo el mundo Tiende a decir eso Entre más denso Más viscoso No No Realmente no Hay ahí De todo Entonces nada Ustedes piensen En el movimiento Si quieren inferir Más o menos El El coeficiente de viscosidad ¿Listo? No es No Podemos decir a la larga Que no tiene que ver ¿Listo? Pero Pero es una relación Bien compleja Igual se está excediendo A lo que necesitamos A ver ¿Puedo continuar Con esta pregunta? Compañeritos Bueno Voy a continuar Con la pregunta Esta pregunta Creo que todos Ya la han respondido Está en Diez mil Cuadernillos Liberados De Del IFEX Hola Adriana ¿Cómo estás? Tarde pero llegaste Está resuelta Como en diez mil Vídeos de YouTube Pero pues vamos A continuar Con ella Para hacer unas inferencias Acá Y entrar a explicar Algunas cosas ¿Listo? Dice La figura muestra Un tramo De una montaña Rusa Sin fricción Uy Rusa Ojo a eso La gráfica De la energía Cinética Como función De la coordenada X Asociada A este movimiento Es ¿Qué? ¿Listo? Piénsenlo Medítenlo Medítenlo ¿Listo? ¿Listo? Hola Ángela Ángela Parras Stephen Hawking Alejandro Quiñones Todos los que se están Conectando Los puntos Dos y cuatro Eso no te lo voy a contestar A don Juan Pablo Uy Adriana Los odontólogos Son psicópatas Con permiso De elaborar Marcela Mendoza Felipe Quintero ¿Cómo están? Bueno Ya todos De diversión De trabajar Ya todos apostaron Entonces La respuesta es La C ¿Listo? Sí Es la C O sea Andrés Ya dije que la viscosidad No depende directamente De la densidad ¿Listo? Pero es como Es como Confundirlas Entonces en efecto Es la C ¿Listo? Las unidades En Y Ya les voy a explicar Cómo funciona Entonces Ojo miren Lo que está pasando En En Y Es que nos están Expresando La energía cinética En términos De los valores De altura O bueno De la expresión De la energía potencial ¿Listo? Pero a cada uno Se sale fácil De una manera La energía potencial Y la energía cinética Es energía Entonces se va a medir Todo se va a medir Con la misma unidad ¿Cuál es esa misma unidad? Joules ¿Listo? Entonces No interesa Segundo Así acá está diciendo Cierta expresión matemática Observen que el eje dice E sub K Que eso indica Energía cinética Usualmente ¿Listo? Ahora Vamos a mirar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mirar Por qué es la C En términos de energía cinética Y sin embargo Vamos a mirar Por qué ninguna de esas Podría graficar La energía potencial ¿Listo? Porque uno puede decir Profesor Y nos están preguntando ¿Energía potencial? No La pregunta dice claramente Energía cinética Solo que nos está expresando Los valores de energía cinética Con la expresión De energía potencial Lo cual matemáticamente Es supremamente válido ¿Listo? Y segundo Ninguna de esas Reflejaría la energía potencial Para los que estén preguntando Que Entonces ahí está la confusión ¿Listo? Hola Alejandra Y a todos los que están conectando Alejandra Rincón Ángela Entonces pongámosle cuidado Primero lo que debemos Nosotros tomar en cuenta Bueno Una cosa acá Que es importante chicos El truco con la energía Y con el trabajo Es que ustedes logren Identificar las variables De lo que depende Es decir Ustedes jamás Jamás en un ejercicio Bueno A menos que sea una gráfica Pero jamás en un ejercicio Como este en el dibujo Ustedes van a poder ver La energía Eso nunca lo van a poder ver Ustedes tienen que ver Ciertas variables De las que depende la energía Y relacionarlas con ellas ¿Listo? Por ejemplo La energía cinética Que acá la están representando Como E sub K Que también puede ser solo K Depende en esencia Del movimiento Es decir Que lo que yo voy a buscar Es velocidad ¿Listo? Entendiendo eso La velocidad inicial es 0 Entonces ojo de nuevo Entendiendo que para poder hablar De energía cinética Yo lo que tengo que buscar En el movimiento Es velocidad La velocidad inicial es 0 Esta que Encerré acá Diego dice que no Porque tiene que subir la montaña Si y no Porque no tiene que subir La montaña Realmente es porque Nos están diciendo B sub 0 Y nos colocan el vector ¿Listo? Como nos colocan Este vectorcito Ya entiendo que no es 0 Si no dirían Parte del reposo O la velocidad inicial Es igual a 0 O algo así ¿Listo? Quiere decir Que la energía cinética inicial No puede ser 0 Y acá tengo este problema Con la A La A me está diciendo Que la energía cinética inicial Es 0 ¿Está pasando eso Dentro del sistema? ¿Se ve bien? Acá Dice Mónica Que lo ve bien Bueno Les dije En la clase pasada Que no podía andar Imitando a Uribe Porque esto iba a pasar No Adriana No vamos a cantar Voy a volver a empezar Dado lo que está pasando ¿Listo? Ojo de nuevo Estaba diciendo Que la velocidad inicial No es 0 Quiere decir Que la energía cinética No es 0 Ese es el problema De la respuesta A Me está diciendo Que la energía cinética inicial Era 0 Lo cual ya comprobamos Que no es cierto No, no, no María No es que la velocidad Sea energía cinética La energía cinética Depende de la velocidad ¿Por qué? Porque la energía cinética Se establece como la energía Que adquiere un cuerpo En virtud de su movimiento ¿Listo? ¿Tú cómo sabes Que hay movimiento? Pues porque hay velocidad ¿Listo? Ves desplazamiento Respecto a un tiempo Entonces no es que sea Exactamente velocidad Porque también depende De la masa ¿Listo? Ya más adelante Por eso traigo varias preguntas Con eso lo vamos a revisar Pero no es que sea Velocidad exclusivamente Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes en este tipo De dibujos O sea cuando le pongan El niño haciendo rebotar La pelota El carrito Etcétera Nunca, nunca Pero nunca Van a poder ver Las energías Nunca ¿Listo? Ustedes tienen que ver Ciertas variables De las que dependen Las energías Y hacer la inferencia De que está pasando No es como el tamaño Si yo dibujo Dos bloques El que es más grande En dibujo Pues es que es más grande Ustedes lo ven Entonces yo les puedo preguntar ¿Cuál es el de mayor volumen? Y ustedes me van a decir El que yo lo vea más grande Pero Si yo hablo de energía ¿Cómo ven la energía cinética? ¿Cómo ven la energía potencial? Eso no se puede Ustedes tienen que ver Las variables del sistema De las que dependen Profe Yo lo veo quieto Claro Pues porque obviamente Cuando lo impriman No pueden hacer un carro Que se mueva directamente ¿Cómo decimos en física Que el carro se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? Fácil Con esto Velocidad Y una flechita Que me indica Que no es cero Me está indicando Que hay un valor De velocidad diferente De cero Es decir Se mueve ¿Listo? ¿Claras hasta acá? Gracias María Si es el vector El que les va a decir eso Bueno Ahora Entendiendo que Por el momento Como estamos hablando De energía cinética Pues yo necesito revisar Es velocidad Vamos a revisar Que pasa entre el punto Uno y dos Cuando el cuerpo Empieza a subir O el carrito Empieza a subir Piénsenlo en la vida real A medida que un carro Empieza a subir La velocidad aumenta Disminuye ¿Listo? ¿Se está viendo bien? Disminuye ¿Se está viendo bien compañeros? Listo Entonces como disminuye Ojo a lo que voy a preguntar La energía cinética disminuye Pregunto ¿Cuando llegue al punto dos ¿Va a disminuir hasta detenerse? O sea ¿Se va a detener en el punto dos? 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 Unos me dicen que se corta Otros me dicen que se ve bien Que se empezó a cortar ¿De ellos o mío? Bueno Mientras Mirad Démosle un tiempo Y vamos continuando Pregunto de nuevo ¿Cuando llegue al punto dos ¿El carro se va a detener? Que se empezó a cortar Moni ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¡Ah! Ya ni te ama Bueno Voy a tratar de seguir explicando Mientras ¿Listo? Entonces El carro no se detiene Y sigue en movimiento Porque por eso Nos están preguntando Ojo acá Que en función De las coordenadas Si me hablan En función de las coordenadas Pues tiene que llegar Hasta el punto cuatro ¿Listo? Quiere decir Que la gráfica Después De lo que hagan En el punto uno Tiene que empezar A disminuir Pero no puede llegar Hasta cero ¿Listo? La B no puede ser Porque si bien Inicialmente me dice Que hay Una Una relación Que me indica Que la energía cinética No es cero Luego me dice Que a medida Que se va acercando Al punto dos Sube O sea Aumenta la energía cinética Quiere decir Que aumenta la velocidad Pero eso No es correcto Por lo tanto Y ya con eso Solo la C Porque si ustedes observan La D La D me dice Que disminuye Hasta ahí muy bien Pero que disminuye Completamente Hasta cero ¿Eso es correcto? ¿Por qué no es la De María Tasco? Primero Por una sencilla Y llana razón ¿Listo? Y es que me dice Que en el punto dos Disminuye a cero La velocidad Lo cual No es del todo Cierto Y segundo Por una fácil razón Observen Que en el dibujo Acá dice Dos veces La altura Y acá Hay otra altura Quiere decir Que el punto cuatro Respecto al suelo Está a una altura De tres H ¿Listo? Quiere decir Que el máximo De cualquier energía Ahí Tiene que dar Tres H Observen Que la energía De La energía Perdón La gráfica D Nos llega hasta Tres H La única Que realmente Presenta un máximo De tres H Es la energía Es la respuesta C O sea Primero Por el hecho Que me dice Que se detiene Y segundo Por el hecho De que no toma Los valores Que está mostrando En la gráfica ¿Listo? Hasta acá Ya se está Ya está establecida La imagen ¿Se está viendo bien? No pues Yo sé que la voz Sigue Pero lo que me preocupa Es que la voz Depende de los rayoncitos Que hago Bueno Antes de continuar ¿Se está viendo bien? Sé que se está Escuchando bien Pero se está ¿Se está viendo bien? Bueno Parece que sí Entonces Ojo No Ya no recuerdo Pero alguien me hizo La pregunta Ahí Que por qué Entonces Debe llegar Hasta Hasta cero Si realmente El ejercicio En eso No es claro Y una de las problemáticas Que siempre ha habido Con este ejercicio En el IFEX Es eso Que no es claro Si el eje Si el Perdón Si el carrito Cuando llega al punto 4 Se detiene No lo dice realmente ¿Listo? Pero pues por eso Vuelvo y les digo Ustedes tienen que ir analizando Las gráficas A ver cuál es la que más Se acomoda Observen que la La descartamos Porque me dice Que el cuerpo Empieza a moverse Y que cuando Antes de llegar Al punto 1 No hay velocidad Pues sería imposible Que eso pase Que llegue al punto 1 Sin velocidad Y el resto De gráficas Todas llegan Al punto 4 A cero Entonces ¿Qué inferencia Debo hacer A partir de las respuestas? Ya voy a explicar eso Deme en un minuto Entonces A lo que voy es Para el que me estaba preguntando Que por qué Debe llegar a cero Si no dice Que se detiene No lo dice Pero observen Que al descartar Las respuestas Lo dice Entonces es una inferencia Que debemos hacer Debemos hacer La inferencia De que disminuye No necesariamente Tiene que llegar a cero Pero Pero si está Disminuyendo ¿Listo? Ahora ¿Por qué empieza En 2mg? Ojo a lo que les voy a decir La energía cinética ¿Dónde lo pongo acá? Perdón La energía mecánica Es igual A la energía cinética Más la energía potencial ¿Listo? Estoy tratando de responder Porque es 2mg Deme en un minutico Bajo la inferencia Que estoy haciendo De las respuestas De que en este punto Se detiene ¿A qué altura Está del suelo? Es para responder Porque es 2mg Entonces ¿A qué altura Está del suelo? Así no va a llegar A ningún pereira Sí Daniel A todos Yo sé Bueno no sé Porque no lo puedo Ver desde acá Pero pues yo supongo Se está viendo lento Y eso No no es que seamos Pobres Es la Bogotá Mejor para todos No mentiras No sé si Si exactamente Por eso Pero Pero que feo Y me molesta Sí yo sé Que se está trabando Un poco No sé si es la cantidad De usuarios No sé si es el internet De acá No sé si los del bar De al lado No lo cortaron No sé Mariana Que sea mayor altura Menor energía cinética En este ejercicio Sí No en todos Eso es de analizar Cada uno Y pues por eso La idea Que trae un montón De preguntas Para ver eso Pero pues No nos está permitiendo El internet Hacer mayor cosa ¿No? Ya está corriendo bien Sin problema ¿Sí? Ya se colgaron Al wifi Bueno Entonces de nuevo Me están preguntando Que por qué Es 2MGH No estoy ignorando A nadie Listo Lo que pasa es que voy Pregunta tras pregunta Entonces voy a empezar A aclararlo De nuevo ¿De nuevo se corta? Entonces de nuevo La energía mecánica Es la suma Para este sistema De la energía cinética Y de la energía potencial ¿Hasta ahí claro? Bueno potencial gravitacional Porque hay muchas energías potenciales ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí claro? Listo Ahora ojo a lo que voy a preguntar Bueno primero a explicar Y luego pregunto La energía potencial gravitacional Depende de la masa Cosa que no está cambiando En el carrito Pues porque no está ganando Ni perdiendo masa De la gravedad Que asumimos Que pues toda la montaña rusa Está en el mismo planeta Entonces no está cambiando La gravedad Y de la altura Ojo a lo que voy a preguntar En el punto 4 ¿Cuánto es la altura Respecto al suelo? Bueno Entonces repito La energía potencial gravitacional Depende de tres cosas Masa Que no está cambiando Gravedad Que tampoco está cambiando Y energía Y altura ¿Listo? En el punto 4 En el punto 4 ¿Cuál es la altura del carro? ¿A qué altura está llegando Respecto al suelo? Bueno Entonces Ya la gran mayoría Lo está observando Es 3H ¿Cómo así? Para los que están diciendo 2H Entonces tienen que notar que El suelo quedas acá No acá ¿Listo? Entonces es 3H Porque es el 2H Que nos muestra la gráfica Más esta H 2H Más una H Devis y la montaña rusa Hasta la luna Disminuyen los valores De energía cinética Pero De energía total Pero no es más el asunto ¿Listo? Entonces obsérvenlo Desde este punto Que no es exactamente el suelo Hasta el punto 4 Hay 2H Sea H cualquier valor Y desde ese mismo punto Hasta abajo Pues hay una altura de H 2H Más una H Daniela Ya voy a responder ¿Por qué no empieza en MGH? ¿Me dan un momentico? ¿Claro? ¿Por qué es 3H? ¿Por qué? No es que esté en el aire Cuando arranca Y ahorita que se den cuenta De por qué es que arrancan 2H Van a ver Lo Bueno Lo interesante Que son algunas De las intervenciones Que hacen Ya que tienen claro Que es 3H Entonces ¿A qué conclusión llego? Como no hay un punto más alto Durante la trayectoria La energía potencial Es Máxima En todo el sistema Va a ser 3MGH ¿Listo? Porque no hay un punto más alto En toda la trayectoria Que nos muestran ¿Claros hasta ahí? Entonces de nuevo Tenemos 2H Más la H Que va hasta el 3 Sería 3H Esa es la altura Respecto al suelo Como no hay un punto más alto En la gráfica Lo que yo debo inferir Saber Observar Es que Que la energía potencial Gravitacional Máxima Es 3MGH ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Como a partir de las gráficas Ya todos tenemos claro Que la A no puede ser ¿Cierto? Entonces como a partir de las gráficas En todas me están diciendo Mire El objeto se detiene En el punto 4 Pues quiere decir Que la máxima energía Que puede alcanzar El sistema ¿Cuál es? 3MGH Que la alcanza acá Pero como no se está realizando Un trabajo que Disipe energía mecánica Quiere decir que En cualquier punto Que yo sume las energías Ojo acá En cualquier punto Que yo sume las energías Me tiene que dar lo mismo ¿Cuánto? Ya lo calculamos 3MGH ¿Claros hasta ahí? Es que con eso El que se corte Me la hacen Pero bien Entonces ¿Claros como? Chicos Estoy tratando de responder Porque es 2MGH ¿Sí? O sea Tranquilos Dejen de preguntarme Eso que es lo que estoy tratando De responder Pero es que no lo puedo responder Así de golpe Estoy respondiéndolo Para que lo entiendan Entonces de nuevo Calcule el máximo Que es 3MGH Que espero ya haya quedado claro Como no hay trabajo Que ya más adelante No sé si hoy Al paso que vamos Pero ya más adelante Voy a hablar del trabajo Que disipe energía Que se encargue De convertir la energía En otra cosa Entonces Ojo acá El máximo de energía En cualquier punto Tiene que sumado Dar esto 3MGH ¿Hasta ahí claro? ¿Claro? Es que es Santiago Voy a probarlo Con otro punto Y ahí les demuestro Porque es 2MGH Entonces Ahora vamos a calcularlo En otro punto Para poder Continuar con lo que Estamos hablando ¿Cuál es la altura? Ush ¿Qué hay acá? ¿Qué altura hay Desde el punto 1 Al suelo? No El piso es el de abajo Porque Piénsalo Diego O sea Estás haciendo una montaña rusa Que va sobre el suelo Y le abren un hueco Ahora Si le abrieran un hueco A la tierra Para hacer La caída del 3 Pues nosotros Vamos a medir Desde ahí La energía potencial Gravitacional ¿Listo? Entonces digamos Que se están enredando Por algo que no es Gracias a los que Lo están diciendo Pues es esta misma Altura H Quiere decir que En este punto La energía Potencial del punto 1 Es MGH ¿Listo? ¿Claro? ¿Eso está ahí? Ojo de nuevo Entonces En ese punto 1 La energía potencial Gravitacional máxima Es MGH ¿Por qué? Pues porque son Altura H Y base y gravedad Que para este caso Son constantes ¿Hasta aquí claro? Nadie ha dicho Que cuando llegue a 2 La energía potencial Disminuye Miguel Cantero No es así Yo no he dicho eso Y La que disminuye La energía cinética Ya se los voy a comprobar Lo vamos a hacer Punto a punto Diego Eres de México Bueno Vamos a tratar De ir más suave ¿Listo? Ahora Ya que entienden eso Vuelvo y pregunto ¿Cuánto es el máximo De energía? Claro Como mi internet Alejandro Ojo con eso Pero me agrada Me agrada Me agrada Hay nivel A lo que quiero ir con esto Es ojo ¿Cuánto es el máximo De energía posible En este sistema? En este Perfecto Escríbanlo completo Algunos Pero lo están diciendo El máximo De energía posible Es 3 MGH Hasta ahí Claro para todos Ahora Si eso me debe dar Si esa suma Me debe dar En todos los puntos Pues yo tengo Lo siguiente Que tengo un máximo Que es 3 MGH Y quiero saber La energía cinética Entonces Este término Que está sumando Pasa a restar Entonces le voy a restar La energía potencial En el punto 1 Tengo 3 peras Y le resto 1 ¿Cuántas peras me quedan? ¿Cuatro? Lo voy a repetir Porque creo que lo dije mal Tengo 3 peras Y le resto 1 Me como 1 Vendo 1 Me roban 1 ¿Cuántas peras me quedan? Perfecto Gracias 2 peras O sea que la energía cinética Sería igual a 2 MGH No hablamos de energía cinética Sino el resto de energías Ahora No hay transferencias De energía térmica No hay cuerpos elásticos Para hablar de energía elástica Pues el resto de energía Son la energía cinética Es decir Pero acá es donde va La confusión de ustedes La energía cinética Como valor máximo Como valor máximo Perdón Como valor en ese punto Es 2 MGH ¿Listo? Ese es el valor máximo Que toma ahí En ese punto Pero no es No significa Que la energía cinética Se medida O se mida a partir De la altura No La estamos asociando Matemáticamente A ese valor Pero la energía cinética Depende de la velocidad No más ¿Claros entonces Por qué debe empezar En 2 MGH Y eso termina De confirmar Que es la C? Juan Pablo Sí En este ejercicio Si es como tú Lo estás diciendo A cada punto Vele restando La energía potencial Gravitacional Que hay Y sabes cuánto Tienes de energía cinética En este ejercicio Y para este caso No siempre ¿Listo? Entonces Como arranca En 2 MGH Ya ampliamente Demostrado Y a medida Que sube el carro Va perdiendo velocidad Y sube una altura De 2 H Pues ahora Las 3 peras Le quito 2 ¿Cuántas me quedan? Una Quiere decir Que la energía cinética Del carro Disminuye hasta 1 Disminuye Pero no disminuye a 0 Como me indica la D A medida que cae Gracias al efecto De la gravedad Se acelera La velocidad aumenta Pero desciende Al máximo Dado que la energía Potencial Gravitacional Se vuelve 0 ¿Por qué? Porque llegó a la superficie ¿Listo? Entonces en ese caso Toma el máximo Valor posible De energía mecánica Que en este caso Es 3 MGH Como ya se explicó Ampliamente Y posteriormente Empieza a subir Que eso Inclusive bajo el análisis Energético Que estamos haciendo Se encarga Termina de demostrarnos Que cuando llegue Al punto 4 Debe parar El punto 3 Juan Pablo Profa La altura Es H Si le resto 3 MGH En la gráfica No debería quedar En 2 MGH No En el punto 3 Ojo ¿Cuánto es ¿Cuánto es La energía potencial En el punto 3? Acá En este punto ¿Cuánto es la energía potencial? ¿Cuánto es la energía potencial? ¿Cuánto es la energía potencial? Ay, otra vez se corta el video ¿Por qué me pasa esto? Oye, como una cadena De oración cristiana No sé Al indio amazónico Me va a hacer una limpia O una vaina así ¿Por qué siempre pasa esto En mi clase? ¿Volví? ¿Mejor? ¿Me lo juren? ¿De veras, de veritas? O sea Moni, lo logramos solucionar Faltando 17 minutos Para acabarse mi turno ¿Excuse me? Sí, voy a rezar el rosario Que Dios me libre de esto Si mi Diosito no me quiere Y es mutuo Pero bueno No, mentiras Dios ni me odia Ni me quiere Es más, ni existe Pero lo que yo quiero oír Es a lo siguiente ¿Ya se está viendo bien? Voy a hacer una siguiente pregunta Una siguiente pregunta Perdón Voy a preguntar la siguiente Gracias a este montón De cosas que están pasando hoy No se ha Creo que no se ha podido Explicar bien esto Sin embargo Pienso Que ya ustedes Tienen claro Porque es que es la C Lo vuelvo a explicar O pasamos a la siguiente pregunta Igual lo mismo que hice con dinámica Ya diseñé las preguntas Para explicar trabajo y energía Entonces Hasta que las veamos todas No pienso eliminar ninguna Por cuestiones de tiempo Pasamos a otra pregunta ¿Sí? O prefieren que vuelva a explicar esta Pues sí Yo sé que nos queda poco tiempo Pero pues no hay problema La próxima clase Continuamos sobre lo que vayamos A mí no me interesa Andar metiéndoles muchos temas Pues más o menos Adriana Oye Moni ¿Esto se va a subir así? ¿No? O sea ¿Cuando se sube ¿Queda bien? ¿Queda bien? ¿Queda bien? ¿Queda bien? Muy gentil Mónica Gracias Chicos me están diciendo Acá por interno Que el problema Es de la transmisión No de la grabación Entonces que cuando se suba A la clase No va a quedar así Toda fea Toda cortada Toda Toda cutre Bueno Dada los problemas de conexión Entonces vamos a hacer Lo siguiente Lo voy a explicar Lo más rápido posible Y paso a la otra ¿Listo? ¿Cuál es el truco acá? Si calculamos el máximo de energía potencial Entendiendo que la energía potencial gravitacional Depende de masa Gravedad y altura Vamos a llegar a la conclusión Que en el punto 4 El máximo es 3 MGH ¿Por qué? Porque medida la altura Desde este punto El valle Donde está el punto 3 Voy a tener 3 H de altura ¿Listo? Quiere decir que ese es el máximo Con eso ya inclusive Puedo eliminar la D Porque la D no está midiendo El máximo en ningún momento Entonces estaría diciendo Que tengo dos energías Que componen a la energía mecánica Pero que la energía mecánica Es mayor a la suma de esas dos Eso es imposible ¿Listo? Ahora ¿Por qué arranca desde 2 MGH? Entonces entendiendo Que la altura Perdón Que la energía máxima Es 3 MGH Pues voy a calcular La energía potencial gravitacional En el punto 1 Que por estar a una altura H Gracias a la inferencia Que vamos a hacer Respecto a esta línea Sería MGH Como el máximo es 3 3 menos 1 2 Quiere decir que la energía Cinética Tiene que empezar en 2 Como solo lo hace La gráfica C Ya con eso Llegué a la conclusión De que eso tiene que ser La correcta No obstante Lo que debo entender Es que a medida Que el carro Va subiendo La velocidad Disminuye Pero no disminuye A 0 Entonces debo buscar Una gráfica Que a partir del primer valor Disminuya Porque me están pidiendo Medir la energía cinética Eso solo lo cumple También la C Bueno la D Pero la D Ya la descartamos La C ¿Listo? Posteriormente A medida que cae La velocidad Aumenta Y como acá La energía potencial Gravitacional Se vuelve 0 Toda la energía potencial Se transforma En energía cinética Es decir Toma el máximo valor posible Que es 3 MGH Posteriormente Posteriormente empieza a subir Y mientras sube Pierde velocidad Al perder velocidad Disminuye la energía Cinética Y por eso cae Al valor de 0 ¿Claro hasta acá? Si yo se que siempre Todo eso Pero es que sufro De rinitis Y eso me hace O sea Juan David El problema de la 3 Es que en 4 Llega al valor de 0 ¿Si? Si es que bajo Lo que estoy explicando Tiene que ser así Porque toda la energía Cinética se pierde Realmente debe ser así Porque si no pasara Eso Juan David El máximo No podría ser 3 MGH Y necesitaría Una gráfica más alta Y ahí es donde Tendría la pregunta ¿Y de dónde va a sacar Esos valores de energía Dado que en el sistema No me mencionan Una fuerza que realice Trabajo ¿Si observan el detalle ahí? Entonces si Juan David No es un problema Realmente debe ser así Bueno Paso ¿Si? Gracias Andrea Gracias Moni Paso Continuemos con esto Esta es otra pregunta De indagación Y me encanta Porque es fácil Entonces podemos avanzar Dice Un grupo de estudiantes Realiza un montaje En el cual tienen Una tabla inclinada De madera muy lisa De tal manera Que no ejerce fricción Sobre la cual Dejan deslizar Una pelota de caucho Los estudiantes Están tratando Analizar los cambios De energía De la pelota Mediante el montaje Un elemento Que no es indispensable Para poder relacionar Los cambios De energía De la pelota En este montaje Es Pasemos antes De que vuelva A toser Bien jugado Pabla Bien jugado Listo Entonces empiecen A adivinar Señores ¿Cuál es el elemento Que no es indispensable Para medir Los cambios De energía Hola Nathalie Guzmán Jorge Mejía No los había saludado Es que se conectan Muchos Y no alcanzo A verlos A todos Daniel A.G. Duvernay Davy ¿Listo? Bueno Chicos A los que están preguntando ¿Qué es un ticómetro? No interesa Igual ese es el que no necesitamos ¿Listo? Ya les explico Que es un ticómetro Pero esta pregunta La traigo A colación Por una cosa Primero para ver La capacidad de ustedes Para diseñar experimentos Y elegir herramientas De medición Y segundo Para ver su capacidad De descartar Entonces ojo acá Cuando está arriba La pelota Antes de que se empiece A mover Observen que me están diciendo Que la velocidad inicial Es cero ¿Cuál es la única Energía presente Que pueda asociar A esta pelota En este punto? Yo pensé que eran Las secas caritas Bien jugada Adriana Ya les voy a decir Que es el ticómetro Primero les voy a mostrar Cómo llegar a la respuesta Sin saber Que es un ticómetro ¿Listo? Gracias Natalia A todos los que están Escribiendo Solo necesito Saber la energía Potencial Gravitacional ¿Listo? Ojo acá Primero Para saber La energía Potencial Gravitacional ¿Qué necesito saber? Necesito saber La masa ¿Con qué Puedo tomar El valor De masa De un objeto? O sea Ya les voy a decir Que es el ticómetro Dejen de preocuparse Por eso Piensen En términos De la pregunta Aprendan también A descartar Que es el ejercicio Que estoy tratando De hacer Con esta pregunta Repito Si yo necesito Saber la masa Del objeto Porque la energía Potencial Gravitacional Necesita saber La masa ¿Con qué Lo puedo hacer? Una pesa Balanza Balanza Por favor Entonces La balanza Me sirve Por eso No la puedo Descartar También porque La energía cinética También depende De la masa ¿Listo? Siguiente Necesito Para la energía Potencial Gravitacional Saber la altura ¿Cómo puedo O con qué Objeto Puedo medir La altura? ¿Con qué Objeto De instrumento ¿No? ¿Con qué Objeto De a futuro? Porque pues Eso ya es filosofía Entonces ya sabemos Que la balanza Es necesaria Porque necesito La masa ¿Con qué Puedo medir La Altura? Con el metro O sea que necesito Un metro ¿Listo? Bueno A medida Que cae La energía Potencial Gravitacional Se va Transformando En energía Cinética La energía Cinética Depende También De la masa Por eso Necesito La balanza ¿Listo? Si David Se puede medir Con una regla Pero resulta Que entre las opciones No está regla Entonces toca El metro ¿Listo? Ahora A medida que cae Como se transforma La energía potencial Gravitacional En energía Cinética Pues necesito Medir la masa Porque la energía Cinética Depende de la masa Para eso Ya tengo la balanza Para medir velocidad Podríamos decir Que necesito Saber la distancia Para eso el metro ¿Y qué más necesito Saber para poder Medir velocidad? Bueno Calcular Ni siquiera medir Cuando yo quiero calcular Una velocidad ¿Qué materiales uso? Entonces el metro Para medir distancia Y el cronómetro Para medir tiempo Porque la velocidad Es la distancia Que se recorre En un tiempo determinado O sea que también Necesito un cronómetro Ahí es donde Como estudiante Usted debe razonar Compañerito Si sé que necesito El metro Si sé que necesito El cronómetro Y sé que necesito La balanza Y la pregunta Me dice ¿Cuál de los materiales No es indispensable? Pues ¿Cuál no es indispensable? Si ya sé que necesito La necesito El B Y necesito El C ¿Cuál no necesito? El D ¿Listo? Pregunto Antes de encontrar Que era la D ¿Sabían que era un ticómetro? No Ahora que Se dieron cuenta Que no necesitan El ticómetro ¿Saben que es un ticómetro? Tampoco Pero ¿A qué quieren ir Con esto chicos? Y por eso traía esta pregunta Pero el tiempo No me dejó hablar Más a profundidad De ella Y es Vayan preparados A que hay términos Que ustedes no manejan ¿Listo? O herramientas Que no conocen Pero entonces No por eso Van a quedar Uy yo no sé Que es un ticómetro Entonces marquemos La C de Cristo Porque ¿Qué más hacemos? No Tienen que tratar De descartar ¿Listo? Por lo tanto Al darme cuenta Que necesito el metro Necesito el cronómetro Y necesito la balanza Y estoy en un examen De cuatro respuestas Donde una es la incorrecta Y ya tengo tres correctas Pues efectivamente Por alguna razón El ticómetro No es necesario Y ese es el que toca Eliminar Esa es la respuesta Ese no es necesario ¿Qué es un ticómetro Para los que tienen dudas? Es un aparatico Que uno le pone Un papel similar Al papel calcante Amarrado al objeto Que está uno midiendo Y por ejemplo Acá A medida que la pelota Cae Va jalando el papel Y el ticómetro Empieza a apretarlo La distancia Entre punto y punto Me indica la relación Entre distancia A tiempo Eso depende De la frecuencia Del ticómetro Pues para poderlo calcular Con más precisión Pero observen Que como el papel No tiene una medición Me da la distancia Entre punto y punto Pero igual los puntos Necesito una regla Un metro Para medir la distancia Entre cada uno De esos puntos Entonces a la larga El ticómetro El ticómetro Es una herramienta Que nos permite Más precisión Pero igual necesita El metro Nos ahorra el cronómetro Tal vez Pero no me dice Exactamente tiempo ¿Listo? Claro Ahí va el truco Uy Ese ticómetro Suena nuevo Raro Diferente Entonces como Estoy diciendo John David Eso es necesario Ese no se puede sacar ¿Seguros? Miremos que necesito medir Y ahí vamos a ver Si el ticómetro Es necesario Entonces ojo acá Y esto es parte Con las preguntas De De trabajo Y energía Me encargué De seleccionar Muchas preguntas De indagación Porque es la Mayoría del examen Y las preguntas De indagación A veces salen así O le presentan A usted el montaje Y le dicen Que cuál es la tabla Más adecuada O le dicen Bueno Si quiere hacer Una tabla Con los parámetros Medibles O le pueden decir Si quiere hacer Una tabla Con los parámetros Calculables Y pues yo no sé Si ustedes diferencian Entre un parámetro Medible Y un parámetro Calculable Entonces para eso Traigo estas preguntas ¿Listo? Para que podamos Pulir ese tipo de cosas Porque las preguntas De energía Son cosas muy simples Pero es más Su conocimiento experimental Pregunto para seguir Con la otra Pero yo creo Que ya va a quedar De tarea ¿Claro por qué No se necesita El ticómetro Y por qué No era necesario Saber que era Un ticómetro Para poderla responder ¿Claros? ¿Sí compañeritos? Listo Siendo así Pasamos a la otra Si algo le robó Unos minuticos Al profe de sociales Que Oye no ha llegado Y eso si está muy raro Pero si algo Yo sigo Yo no tengo problema Entonces Continúo ¿Listo? No voy A cantar Punto Bueno Es el mismo montaje Pero es otra pregunta Dice Bueno ya lo saben Un grupo de estudiantes Realiza un montaje En el cual Tiene una tabla Inclinada de madera Muy lisa De tal manera Que no ejerce fricción Sobre la cual Dejan deslizar Una pelota de caucho Esa Adriana Diosito no me ama Porque no existe Dice Los estudiantes Están tratando De analizar Los cambios De energía En la pelota Mediante el montaje Al finalizar La experiencia Se puede observar Que la energía mecánica Esto si ya es de teoría O sea No es una pregunta De indagación O sea Realmente es como Explicación de fenómenos Bueno entonces ¿Qué se puede observar En la energía mecánica? ¿Listo? Bueno Señores Siete de la noche Y como diría el fiscal Les tengo la respuesta Pero se las doy Después del IFEX No mentira Les voy a suprayar La respuesta chicos Pero pues Ya sigue sociales Entonces Continuamos la otra sesión ¿Listo? Es la C Ojo A los que están diciendo La A Es la respuesta Que teóricamente Esperaba que todos marquen Pero hay una diferencia Entre la A Y la sé que voy a explicar Un poco más a profundidad La otra sesión Porque esto de La fuerza conservativa Tiene su Su grado de dificultad De entenderlo ¿Listo? La B o la D no Porque ahí no hay Bueno Luego se habla del trabajo Pero más bien No hay una transformación Net Cuando vamos en Fuerza conservativa Y lo que significa Disipar energía Lo voy a explicar Más a profundidad ¿Listo? Bueno Compañeros Antes de irme Pues les pido disculpas Por lo que pasó Con la transmisión No sé qué pasó No era la idea La idea era llegar Mucho más lejos Pero pues hicimos Las mismas cuatro preguntas De siempre Entonces de todo No fue tan mal ¿Listo? Entonces chicos Nos vemos el otro jueves Les recuerdo que Del 25 al 29 de junio No va a haber clase ¿Listo? Entonces no es que nos vaya a caer el internet No es que dejamos esto tirado No No va a haber clase Porque tenemos muchas cosas importantes Que hacer acá en Puntaje Nacional ¿Listo? Y nos vamos a tomar esos días Entonces porfa Disfruten el mundial Quédense a la clase A la clase del profesor de sociales Y gracias por todo